Carlos Renni y Radio Internauta presentan Entrevista Amigas y amigos internautas del mundo, seguimos a través de Radio Internauta.com llevándoles a ustedes toda la información, todo lo que es el talento a nivel mundial y tenemos a una gran persona, porque primero es un gran ser humano, Guillermo Domínguez y después como compositor, como cantante e intérprete de sus propios temas también tenemos nada más y nada menos que al panameño, ya de proyección internacional ha venido a Colombia, ha estado en varios países de Sudamérica y nos va a contar también de sus inicios en el mundo de la música bienvenido Guillermo a Radio Internauta Muchas gracias Carlos, muchas gracias, muy amable Cuéntanos Guillermo, cariñosamente como le llamamos Guillermo y las personas que lo conocemos personalmente sabemos de su calidad humana y sabemos cómo fueron sus comienzos en el mundo de la música Cuéntanos Guillermo Bueno mira, yo me inicié por allá por los años ochenta y tantos con un tremendo maestro musical en Panamá que tenemos un grupo musical relativamente chico era un quinteto, un sexteto, el maestro Chacho de la Rosa con quien tuve la oportunidad de iniciarme en actuación hicimos como siete años trabajando en el mundo y pues esos fueron mis inicios también participé por allá por el año ochenta y seis con una composición mía en el multinacional de Panamá no tuve la fortuna de ganar pero bueno, por lo menos participé Así es que... Ahí se fue el comienzo de Guillermo Ahora en el área de la composición, Guillermo me consta que eres una persona inspiradora que te inspira para escribir esas canciones Cuéntanos cómo nació esa vena artística para componer también los temas musicales Bueno mira, la primera canción que compuse fue en 1986 Luego en 1988 hice otro tema y no sé, me apagué Bueno, quizás por mi trabajo Vejo las cosas así y no volví a escribir más nada Ya reinicio nuevamente a escribir por allá por el año 2014 más o menos En 2014 comienzo nuevamente a escribir nuevamente me viene la inspiración y ya no he parado de hacer canciones Ahora cuéntanos un poco, Guillermo Eres de Panamá ¿Naciste en la capital, Guillermo? Sí, sí, yo nací en la ciudad de Panamá Mis padres son de lo que llamamos el interior del país o el campo de una provincia de la provincia de Cocle Ahora queremos conocer un poco a Guillermo ¿Cómo se inspira para escribir esos temas tan románticos que le llegan realmente al corazón a la gente? ¿Cómo se inspira a Guillermo Domínguez? Bueno, mira, yo pienso que la inspiración es algo que de repente te llega No es que yo me siento al lado de un río o en un lugar específico No, no, no Así no es De repente, por ejemplo una canción, una de mis canciones que voy a volver a regrabar que se llama Hola Serenas Yo iba manejando en un lugar muy bonito en Panamá que se llama El Cosmo que es el área Sí y me llegó mi inspiración estacioné el carro hice la canción ¡Qué increíble! Surgió, surgió así de la nada una inspiración Cuando eso me viene yo tomo mi celular la grabo y después la vuelvo con eso a reescribir y a reorientar la canción Hay un tema que me gusta mucho de tus composiciones que la voy a escuchar la vamos a colocar aquí para escucharla para todos los internautas del mundo quienes están viendo este programa en vivo y directo porque aquí nos ven desde Asia, Patagonia hasta el Cono Sur hasta en Canadá también por allá Polo Norte también porque gracias a la internet podemos llegar a mucha gente y estamos dando a conocer una faceta de Guillermo Domínguez aquellas personas que quieran que esté en alguno de los eventos musicales mundiales pues aquí lo tenemos vamos a tener sus números de teléfonos sus correos electrónicos igualmente también sus redes sociales para que puedan entrar y contratar a este magnífico talento como lo es Guillermo me consta Guillermo esa canción yo me acuerdo una vez que estuve en Panamá en que nos reunimos una canción dedicada a una dama ¿no? ¿cómo es que se llama esa canción? que por cierto la escuchamos varias veces y la interpretaste allá en Ciudad de Panamá una de ellas era dedicada a una dama a unas señoras creo que es Salamera ese mismo Salamera Salamera voy a reproducirla nuevamente que como seis originalmente siento que quiero cambiar algunas cosas casualmente la semana pasada estaba conversando con unos talentosos músicos jóvenes acá de Panamá y quiere hacerle algo como habla mucho de lo que es habla de Panamá esa canción inspirado en una dama entonces quiero utilizar algo de nuestra música panameña para hacer que me haga un nuevo arreglo musical con un nuevo como decimos un nuevo tumbado pero sigues en el género de la salsa que creo que es el género que más te gusta Guillermo sí estoy haciendo salsa de hecho por ejemplo hay un nuevo tema que acaba de salir lo acabo de subir a las redes esta semana que se llama esencia de tu vino esa esencia de tu vino le estoy haciendo una versión nueva pero en bolero ah que bien porque realmente yo soy el bolerista que trato de cantar salsa pero yo soy el bolerista realmente se atenace más el bolero aquel bolero romántico tradicional bonito que le llega al corazón también pero la salsa también la llevas en tus venas porque Panamá como siendo un país centroamericano ya sabemos los artistas de salsa que han llegado muy lejos también en el mundo de la música y que son panameños también y tú no te puedes quedar atrás también eres un talentoso panameño y que interpretas muy bien la salsa me gusta me gusta como la interpretas con un son ese de salamera como es me lo puedes decir a Capela un poquito recordar un poquito de salamera eso comenzaba en un ritmo de guaguancó lo voy a cambiar que bueno va a mantener ese 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 lamento pero lo voy a cambiar un poco ok ok el lamento sigue siendo igual si claro que bueno que bueno ah si claro que recuerdas de tu carrera artística así que añoras que dice wow me gusta recordar estos momentos que viví en el mundo de la música con algunos artistas que estuviste en fin cuéntanos un poco de tu historia ya en tu práctica musical en tus presentaciones mira yo te voy a ser muy honesto yo hago la música por pasión hago la música porque como como aquel pintor si si que pinta sus cuadros y lo pone en la exhibición ok no ando detrás en realidad eh acá en Panamá tengo presentaciones no ah porque mi profesión me absorbe mucho ah ya entonces pero si tú eres tú eres abogado no tu profesión abogado y contador público pero primero contador público excelente excelente entonces eso me absorbe mucho entonces yo hago una que otra presentaciones pero muy eventuales porque no ando buscando claro sin embargo te llaman te llaman te llaman preparar porque yo quería hacer un lanzamiento casualmente en el 2020 de la producción que he venido desarrollando desde el 2017 pero bueno simplemente hubo la pandemia no hice la producción no hice la 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 diríamos lo que quería hacer el lanzamiento y estoy trabajando nuevamente para si Dios me lo permite el otro año hacer un lanzamiento que bueno ahora háblanos Guillermo también muy importante a qué artistas admiras o respetas en el mundo de la música en las cuales pues te has inspirado también seguramente para forjar una carrera en el mundo de la música que no es fácil ¿no? tampoco cuéntanos mira hay muchísimos artistas muy buenos de todos los géneros claro como a mí me gusta mucho mi pasión es lo que es bolero baladas y fui por ejemplo un gran admirador en vida de lo que fue José José magnífico por su gran capacidad de canto claro sí ese tipo de artistas que tenían esa capacidad como él sí admiro muchísimo para mí es es lo mejor que ha habido en el siglo pasado en el siglo este se llama sí lamentablemente su vida personal no fue muy estable ¿no? digamos a nivel internacional su música claro por supuesto un exitoso cantante que ha llegado al corazón de mucha gente Guillermo bueno queríamos que nos hablar un poquito más ya antes de irnos ya en el tiempo que nos hablaras un poco sobre su actualidad musical cuáles son tus sueños qué pretendes para este año 2023 y posiblemente también tus proyectos futuros cuéntanos Guillermo el año pasado hice dos producciones terminé dos producciones una es necesitaba un trago ese es un tema que hice en Panamá totalmente en salsa y ese lo saqué el año pasado está en las redes sociales como Guillermo Domínguez Music ahí está necesitaba un trago y también está ese encierro que lo acabo de subir en esta semana la semana pasada a las redes en Facebook en YouTube Instagram y estoy trabajando en hacer versiones de estos temas en salsa en bolero que esencia de tu vino ya está en el arreglo musical listo está listo en Colombia qué bien Guillermo quieres venir a Colombia vas a venir a Colombia a Medellín no yo quiero grabar yo quiero grabar la voz en esencia de tu vino la versión bolero exacto espero ir en este mes que viene de junio hacer esa grabación y entonces lo que estoy tratando de hacer es que las canciones del que las estoy primero sacando en salsa las voy igualmente a reproducir versiones en boleros esa es la la idea para que se vea pues que tratamos de manejar los dos magnífico Guillermo magnífico Guillermo realmente deseo todos los éxitos este año 2023 y los que vienen porque el talento de Guillermo Domínguez me consta he oído sus canciones interpretarlas en vivo y sus inspiraciones digamos que componer una canción y que realmente tenga ese son esa música también es muy importante no solamente componer sino también lo que es la composición musical digámoslo de esta manera Guillermo quién te ayuda quién compone para ti la música bueno ahora mismo estoy trabajando con el maestro Orlando Libreros Orlando es de allá de Colombia me está trabajando el último tema necesitaba un trago perdón esencia de tu vino en bolero y esencia de tu vino que acaba de salir en género de salsa salió a finales del año pasado también Orlando Libreros fue quien hizo los árboles musicales bueno yo creo que lo importante es combinar que puedas combinar ambas facetas recordemos que por ejemplo Mar Anthony hace temas de salsa y ahí vas a hacer con unas baladas claro con el ritmo el ritmo salsero que se yo pero siempre interpretas en los boleros que realmente incluso de otros compositores ya que tú mismo cuentas con tus propias canciones porque las escribes y las inspiras en ellas pues más tú como cualquier otro poderlas interpretar que eres quien las escribió así es Guillermo bueno ahora háblanos un poco de tus proyectos sí importantísimo qué proyectos tiene además de lo que me hablaste sí estoy pensando pues como te dije ir a a Colombia ajá a terminar de producir el tema en bolero y de ahí comenzar a hacer buscar la fórmula en este país de comenzar a a promover las canciones qué bien qué bien de hecho lo estoy haciendo acá en Panamá qué bueno qué bueno me alegra muchísimo a nivel internacional me alegra muchísimo porque Panamá es un puente de muchas culturas en un país de tránsito donde llegan y ahí se presenta la oportunidad también para que muchas personas te puedan ver incluso te contraten para presentaciones en otros países qué países te gustaría incursionar en Latinoamérica o me dirás qué sueñas tú como artista en lugares que quieras quieras viajar a cantar bueno mira me gustaría inicialmente en Colombia Colombia me encantaría Colombia por un un afecto muy especial ah ok mucho yo he grabado dos temas en Colombia sí voy a grabar un tercero entonces sí si me gusta y de ahí proyectarme hacia otro qué bien Guillermo lastimosamente estamos tan convulsionados mira se nos olvidó brindar con un café aquí paisa desde Colombia con un café allá capuchino un café allá de Chiriquí podríamos hablar de así es porque porque el café para meños es riquísimo también igual que el colombiano bueno vamos a brindar un poquito por el éxito de este 2023 de Guillermo Guillermo de verdad que te aprecio mucho y espero que que se te cumplan todos tus sueños este año y los próximos que vienen y puedas lograr esos objetivos que tienes de poder llegar con esas composiciones que tienes bellísimas antes nos despedimos con una canción a capela nos pueden interpretar una canción así un poquito un sol un sol a ver antes de irnos a ver si te inspiras ahorita puede ser es una letra que me inspiré basado en la dama aquella una dama que pueda mantener el último trago no el último trago no el último trago esencia de tu vino dice algo así como dame de tu vino añejo dame de tu piel canela dame lienzo en tu figura ternura dame de tu vino nuevo y tu suelta cabellera dame el sol de primavera y todo y todo lo que sueñas destilaré lo mejor de tu cosecha degustaré tu sutil naturaleza me mojaré los labios con fervor adolescente me embriagaré con lo dulce de tu antoño eso un aplauso para Guillermo y eso que está sin música la música es la que le da siempre hermano acompañada hablar un poquito de Guillermo Domínguez Guillermo Domínguez es un panameño de verdad muy sencillo con una sencillez increíble yo conocí por cierto también la sencillez de José Feliciano en una oportunidad él tiene un hijo antes de fallecer me lo conseguí allá en un negocio de un autolavado por si está lavando mi carro y conocí personalmente a José Feliciano y tú me haces recordar un poquito a José Feliciano por la sencillez por una persona que realmente no tiene las ínflas ni nada de verdad que a pesar del éxito que ha tenido Guillermo con sus canciones con sus composiciones me imagino que te quieren quitar las músicas las canciones muchos quieren tu música ¿verdad? piden tus letras también Guillermo mira eso yo te voy a decir la verdad a mí no me preocupa ¿por qué no me preocupa? porque siendo el don de la música el don de escribir de la composición y del canto uno lo recibió gratis exactamente yo lo recibió gratis exactamente yo no te preocupa por eso exacto que bien y bien Guillermo muchas gracias de verdad por habernos acompañado hasta este momento no se lo olvide amigo televidente darle a la campanita suscribirse a este canal para seguir viendo talentos universales como el caso de Guillermo Domínguez un talento que ustedes van a a escuchar y a ver próximamente con su en primer lugar muchísimas gracias Carlos por la por la entrevista en segundo lo valioso que eres tú lo tenaz gracias y para todos aquellos que te escuchan y que te siguen pues les recomiendo el canal de Carlos gracias y para buscarte para buscarte Guillermo gracias Guillermo y para buscarte las redes sociales para si me pueden buscar como Guillermo Domínguez music music o sea m u s m u s m u s music music o music music porque había otro Guillermo Domínguez en las redes seguramente un apellido materno music exactamente Guillermo un abrazo cordial desde aquí desde el momento que me encuentro aquí en ciudad de medellín para allá para ciudad de panamá y para que todos los que nos ven en cualquier parte del mundo pues sigan entonces a través de estas redes Guillermo Domínguez music music y bueno conozcan un poco más de la música y se diviertan la pasen bien escuchando porque es un ritmo muy pegajoso y además un bolero que llega al corazón Guillermo gracias por estar conmigo aquí muchísimas gracias Carlos igual para todos felicidades y bendiciones abrazos y bendiciones para Guillermo y para todos sus seguidores también que ya tienen en el mundo sobre todo en Colombia que está creciendo mucho su su música y bueno esperemos verlo aquí en Medellín ¿no? también en una de sus presentaciones seguramente que sí si Dios me lo permite amigas y amigos internautas llegamos al final de este programa por el día hoy un contacto con un gran artista un compositor maravilloso y además con un talento extraordinario como Guillermo Domínguez Music así lo pueden conseguir ustedes a través de la internet de las redes sociales pueden buscarlo en Google también y van a apreciar ese talento y si lo quieren para contrataciones bueno yo soy el manager no mentira lo pueden llamar a él bueno yo puedo ser puente también para contratar a Guillermo Guillermo muchas gracias bueno Carlos muchísimas gracias encantado de verte nuevamente un abrazo bien amigas y amigos nos vemos en otra oportunidad con otro contacto más con grandes artistas y talentosos como Guillermo Domínguez hasta entonces amigos muy bien hasta entonces chau